Ya son cerca de 8.000 las personas evacuadas por el incendio de Gran Canaria, que sigue fuera de control. Esta noche, 400 efectivos de distintos cuerpos han trabajado por contener el fuego en la cola del incendio Valleseco y en sus flancos. La cabeza ha seguido adentrándose por el Parque Natural de Tamadaba, en el noroeste de la isla. El avance del fuego ha obligado a evacuar nuevas poblaciones durante la noche, entre ellas el casco urbano completo de Valleseco, el barrio del Carrizal de Tejeda, en la cumbre, y los barrios del Valle y el Risco, en Agaete, cerca de la cabeza del incendio. Las últimas poblaciones desalojadas han sido Saucillo, en Galdar, y Piletas y Troya, en Agaete. 700 personas con el apoyo de 16 aeronaves han dado el relevo a los efectivos de la noche, entre los que se han incorporado el primer batallón de intervención en emergencias y miembros del Ejército del Aire, que llegaron a la isla de madrugada. El incendio ya ha quemado 4.000 hectáreas y ha afectado a una de las grandes joyas verdes de la isla, Tamadaba.